Hola, soy Victor Satoshi, soy brasileño y esta es mi socia. Soy Dacil Hernández, soy canaria. Somos tres socios, falta uno, y somos propietarios de The Dog is Hot, un local especial de perritos calientes diferenciados. Diferenciados con más de 20 tipos diferentes de ingredientes y salsas por ahora, porque seguramente añadiremos más y hacemos eventos también. The Dog is Hot está en el centro de Barcelona, en el barrio de Raval. Estamos en calle Joaquín Costa, número 47. Nosotros llegamos a Barcelona, éramos fans de los perritos, y pensamos que en Barcelona no había ningún sitio donde poder encontrar lo que a nosotros nos apetecía comer. Y entonces, un poco a raíz de ahí de buscar y de no encontrar, dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Había lo que era la oferta de Frankfurt, que nos parecía un poco soso, no era lo mismo que un Hot Dog. El Frankfurt está hecho con una salchicha con una piel más gruesa y se hace a la plancha. El pan es diferente, el pan es pan más duro, la corteza es dura, y el pan de perrito es un pan blando y la salchicha es una salchicha que la piel es mucho más suave y al morderla no notas el crash, ¿no? Y aparte, la cantidad de ingredientes que se le puede poner a un perrito, por ejemplo, en Barcelona no se le pone a un Frankfurt, ¿no? Pues, el local, el concepto del local desde el principio, como trabajaremos con una alimentación que tiene una connotación un poco de comida de calle, queríamos dar una impresión de profesionalidad y limpieza, usando colores sobrios y una estética bastante linear y clean. Pero, al pasar del tiempo, fuimos añadiendo más ingredientes y fuimos viendo que por la situación del local tenemos mucho contacto con la cultura street y quisimos dar un toque con colores que dieran a ser de notación de variedad, de explosión de sabores, de mezcla, pero que al mismo tiempo fuera callejero y un perrito gourmet. Se puede diferenciar básicamente en el público de fin de semana y durante la semana y también los que son hora de comida y hora de la cena. Los de comida, pues, son personas que se mueven por el barrio, tienen que trabajar o estudiar por aquí o viven por aquí y están de paso rápido y quieren algo para comer que sea práctico y rico, ¿no?, y buen precio. Ya por la noche viene más gente extranjera y españoles y personas que viven en otros barrios de la ciudad por la oferta nocturna de bares, restaurantes, teatro, museo. Tienen en mente tener más unidades particulares nuestras, pero en un futuro próximo empezar a tener franquicias, ¿no?, franquicias de negocio para que haya una expansión más rápida a nivel nacional. Primeramente nos gustaría aquí por Barcelona tener dos o tres tiendas más y después empezar a salir para fuera de Barcelona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!